Con la presencia de ocho concejales y la ausencia del Edil Ángel Torres se instaló la sesión de consejo número 36 convocada por el doctor Manuel Casanoma, alcalde de Quirindé. Aquí el Pleno del Consejo, con el voto favorable, aprobó el orden del día establecido para la presente convocatoria. Con la incorporación del concejal Ángel Torres a esta sesión, el primer prisionero municipal procedió a brindar un informe de las actividades desarrolladas durante la presente semana. Aquí además se dio a conocer detalles de la visita del alcalde Casanova a la ciudad de Shanghái, China, donde se conoció detalles de la planta incineradora de desechos que se construirá en este cantón por parte de la compañía Star Group. El ingeniero Tony Montes, director del Departamento de Medio Ambiente, participó de la sesión donde informó a los concejales los avances que se tienen en la actualidad con la ordenanza que regula la explotación de los recursos áridos y pétreos, ordenanza que está por ser publicada en el registro oficial para su posterior aplicación.